¿Cuándo? ¿Pero qué? ¿Pero cómo te has comido? ¿Trates de destruirte demasiadas veces? ¿Por qué el enemigo es solo un amigo que aún no conquistas? ¿Hay un montón de cosas y que sabemos sobre todo? Sí, sabemos que trataste de destruirlos, así que será la gran desnudad a nuestras ciencias, pero si no se les da a él, al superar de quien sea. Pero, ¿te das cuenta de que demolí toda tu galaxia? Te sorprendería lo que crece con un poco de voluntad. Nunca está de parte, está de nuevo. Así que, intentemos otra vez. ¡Hola! ¿Cómo estás? Yo me llamo Wander. Ella es mi amiga Ciella. ¡Bienvenida a la galaxia! Espero que acertes a tu bien de gestar amistad. ¡Ah! ¡Ustedes son tan raros! ¡Me marcho! ¡No quería destruir su galaxia de todos modos! ¡No nos mandó a ser tuya! Me llevaré esto porque tengo hambre, no porque seamos amigos. Amigo, lamento tanto haber dudado de ti. Tenías toda la razón. No estoy tan seguro. Pensé que haría una nueva amistad. Creo que no te equivocas en eso. ¡Lo logró, señor! ¡Usted salvó a la galaxia! Una galaxia de nuevos planetas. Para mí... Para conquistar... ¡Empresando a... ¡No! 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 ¡Hoy es una nueva galaxia para que juntos exploremos! ¡Vamos, amigos! ¡No! ¡No sabéis, amigos! ¡No ganan nada, también! ¡No! ¡Anonel! ¡No! ¡No! ¡Odio las cascaras! Son todos tomas ! Ya van a ver lo que les espera.